¡Hola! ¿Qué tal amigos? Encantada de estar nuevamente con ustedes a través de Onda La Superestación. En la dirección general, el Dr. Leonardo Camacho. En la gerencia de producción, Nelson Zambrano. Me acompaña en los controles técnicos Wanderlei Arriechi. Y quien tiene el inmenso placer de estar aquí al frente del micrófono, Susana Montesinos, Colegio Nacional de Periodistas 4922 y certificado de locución 14461. Y vamos a empezar nuestro programa con el Dr. Efraín Rafael Hoffman Ortega. Bienvenido, doctor, pionero en la medicina holística en Venezuela y en el mundo. ¿Cómo está, doctor? Hola, Susana. Encantado de estar nuevamente contigo y tu público. Gracias, gracias. Vamos a comenzar con un tema sumamente valioso que es todo aclarar esta confusión que podemos estar presentando, sobre todo a nivel de adolescentes, aquellos padres, madres, adolescentes que quieren aclararse. Doctor, háblenos un poco de la situación. ¿Cómo la ve? ¿Cómo está la situación ahorita con la adolescencia específicamente? Bueno, Susana, la adolescencia hoy en día ya no sabemos cuándo comienza la adolescencia. Ese es el primer punto. Los preadolescentes, los que uno antes consideraba muchachitos de 10, 9, 8 años, ya están con inquietudes que no corresponden a sus edades según lo que eran nuestros patrones tradicionales. Entonces, ya a esas edades los muchachos están expuestos a influencias que pueden ser adictivas, influencias a través del internet, de relaciones, de enamoramientos, de temas sexuales, de sustancias, de drogas. Y la verdad es que yo considero que necesitamos estar muy atentos los padres para iniciar nuestra orientación a edades mucho más tempranas en relación a todos estos temas, porque están totalmente expuestos y nosotros no sabemos lo que ellos están haciendo, nosotros no sabemos el ritmo con el que los muchachos están viviendo. Tenemos que estar al tanto de las tecnologías, de las tendencias, porque todos los días están ocurriendo cambios y avances en la tecnología y en los medios, en las redes sociales, que permiten comunicaciones, temas y inquietudes a una velocidad que nosotros no nos damos cuenta. Cuando vamos a darnos cuenta, ya casi que pudiéramos decir que es tarde, porque ya los muchachos agarraron algún mal hábito o tienen algo que lamentar que los está afectando. Los hábitos, doctor. Justamente ese tema que usted es especialista. ¿Es posible en tratar los hábitos o rehabilitar? ¿Es posible la rehabilitación? ¿Es posible recapitular historia? ¿Es posible la recapitulación, doctor? Sí, rehabilitarnos es algo realmente posible, pero necesariamente implica que nos dediquemos un tiempo necesario que la persona primero tome conciencia de cuáles son los verdaderos valores que importan, cuáles son las verdaderas necesidades que nosotros tenemos que atender. Porque los muchachos hoy en día no tienen criterios. Entonces, si un muchacho no sabe cuál es su necesidad, si es tomar agua o tomar Coca-Cola o tomar Pexicola. Toman Coca-Cola porque es más sabrosa, porque la diseñaron para que fuera sabrosa. La diseñaron para que les guste desde la primera vez que la prueben, para que se queden prácticamente enganchados, para que se hagan adictos y que luego dentro de media hora tengan necesidad de volver a tomar agua, porque ni siquiera realmente nos hidrata. Simplemente calma la sed, pero no nos hidrata. Entonces, nosotros no tenemos claro cuáles son nuestras necesidades. Igualmente en la alimentación, si los padres les dejan que los muchachos coman lo que quieran, comen lo que les guste, cuando dicen no me gusta, van y le buscan otra cosa que sí les guste, entonces tampoco vamos a poder nosotros realmente ponerlos en contacto con lo que son sus necesidades. Porque si nosotros requerimos de todos los sabores, de todos los nutrientes, de todos los colores, porque cada color corresponde a un fitonutriente particular que protege a nuestro organismo de algún tipo de cáncer o que tiene antioxidantes muy particulares y muy valiosos, pero al niñito no le gusta nada que sea anaranjado, no le gusta la lechosa, no le gusta la patilla, entonces ¿qué vamos a hacer? Es que toma solamente dos o tres litros de Coca-Cola. O sea, necesitamos realmente sembrar valores, necesitamos entonces que entiendan lo que es la salud, lo que es la alimentación, cuidarnos, de que nosotros nos cuidamos podemos envejecer sanos, pero que si nos cuidamos ya a los 20 años, los muchachos tengan diabetes, problemas de colesterol, puede que tengan hasta un infarto, tensión alta, todas esas cosas estén pasando también precozmente en las juventudes. Me encuentro niños con 8, 9 y 10 años que ya tienen hipotiroidismo, resistencia a la infuilina, obesidad mórbida, y por demás adicciones a los videojuegos, etc. Entonces, rehabilitarlos, que es algo posible, implica entonces ese proceso, ese trabajo de valores en que la familia, y quizás un especialista, tenga que intervenir para poder entonces generar un proceso de rehabituación que llevará un tiempo, porque primero es que lograr que la persona adquiera un nuevo gusto y aprenda a valorar y a disfrutar lo que hoy dice que no me gusta, o sea, a desarrollar un gusto hacia cosas que uno simplemente desconoce. Todo ese trabajo con nuestra inteligencia básica requiere de por lo menos un año de reiterada repetición de las costumbres, de las acciones, las conductas, hasta que se conviertan en nuevos hábitos y se borren los hábitos viejos. Es todo un trabajo, es un trabajo educativo, de reeducación. Ahora, doctor, tenemos que también recapitular lo que es la familia, porque quizás nuestros abuelos comían de una forma como la hemos heredado. Nosotros, como padres, también tenemos que reeducarnos o aprender o reaprender, o quizás desaprender para volver a aprender. Sí, sí, definitivamente. Hoy en día, si tú ves a estos niños que viven estos problemas, y en estos días que estoy en talleres de adolescentes, que comenzó el programa con los jóvenes con problemas de peso, comenzó hace unos cinco días, y en este grupo, muchos de los padres que vinieron eran padres también con sobrepeso. Entonces, ellos pretenden que uno ayude a los hijos cuando ellos tienen los mismos malos hábitos, y los hijos son un reflejo de los padres. Entonces, todos estamos en esta cultura de comida rápida, de comida chatarra, con problemas de estreñimiento. Ya los padres seguramente tendrán todas esas enfermedades, colon irritable, gastritis, problemas de cardíaco, vasculares, diabetes, todas esas cosas, y los niños van por el mismo camino. Doctor. Hay que empezar con los padres. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el programa En Crecimiento, y esta conversación con el doctor Efraín Hoffman, médico holístico y sanador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!